nos grave al equipo. Vamos a otra información, algo que es cercano precisamente al Poder Judicial, es cómo nos lo dejó el PRI. El mismo López Obrador ha planteado una y otra vez que en este amasiato que existió entre el PRI y el PAN, en tiempos de Salinas, con Diego Fernández de Ceballos, en algún momento se determinó que fuera el PAN el que obtuviera, el que detentara ese Poder Judicial, y esta problemática terrible a la que nos enfrentamos, se le atribuye que pues haya tenido puros panistas en sus filas, en su dirigencia, en su dirección, en su operatividad, porque así se lo dieron los PRI, ¿no? Y ese partido, usted lo ha visto, evidentemente está en la calle de la amargura en estos momentos. No solo el PAN, el Partido Revolucionario Institucional se enfrenta a una seria, seria problemática, de desaparecer en una de estas, ¿eh? Todavía tienen mucho poder, todavía tienen militantes, todavía tienen mucho dinero, pero cada vez más la gente se da cuenta de quiénes son en el Partido Revolucionario Institucional, y este año habrá elecciones en el Estado de México y en Coahuila. No les sé decir que vaya a pasar en Coahuila ante, pues, los candidatos que ahí están, pero en el Estado de México, sí, se toma en cuenta el poder de la gente. Si podemos pensar en estas encuestas que han dado a conocer, pues, todo indicaría que ganaría la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, ¿no? Bueno, se atribuye mucho de este, pues, de este, de esta problemática que enfrenta el PRI a un personaje, un personaje que aquí consideramos es el hombre más cínico de México, porque ha incurrido en una serie de situaciones verdaderamente lamentables, en extorsiones, ha sido grabado, ha sido exhibido por sus mismos patrones, por su mismo patrón, Claudio X. González, ha sido exhibido una y otra vez, no enfrenta las consecuencias por todo el poder que tiene, pero, pues, vamos, actúa con sí mismo, y a ese hombre se le atribuye la última parte del Partido Revolucionario Institucional. Están muy preocupados al respecto por eso. Usted sabe perfectamente a quién me refiero, ¿sí? Alito Moreno, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quien, mire, esto hasta le va a dar risa a usted, no se lo pongo para que escupa el café como lo hace con Ricky Riquín Canallín o con Lorenzo Córdoba cuando hablan, no, no, no. Esto a usted le va a dar risa. Yo sé que este no es un programa cómico, ni que es el viernes del pitorreo, pero esto que le vamos a poner a continuación, pues, es de pura chistosada. Ahora salió Lito Moreno con que el Partido Revolucionario Institucional va a festejar sus 100 años de existencia en 2024 desde Palacio Nacional. No me cree, mire lo que dijo este señor. Apenas 94 años y los que están por venir honrando, honrando con gallardía sus siglas, su historia, memoria y gloria, conmemoramos hoy el 94 aniversario y por ello, con la seguridad y compromiso de que cada día falta menos, de que cada día somos más y por eso, dentro de seis años, habremos de celebrar los 100 años de su fundación desde el lugar que nos corresponde al poderoso, al grandioso e invencible Partido Revolucionario Institucional. Lo vamos a celebrar desde la presidencia de la república. Lo vamos a celebrar desde el Palacio Nacional. Mire, este es un programa muy serio sin censura, sé que a veces nos pitorreamos de esto y aquello. En algún momento sin censura tuvo efectos de sonido, pero creo que aquí sí valdría la pena ponerle alito moreno. No, de verdad, es que estas aspiraciones que tienen están de, pero de locos. Cada vez que, por ejemplo, su compañera de partido, y hay que decirlo con toda su letra, ya son el PRIAN, ¿no? Pero su compañera de partido del PAN, Lili Tellez, dice, cuando yo sea presidenta, pues no puedo dejar de pensar lo que plantea un compañero en las redes sociales, que le digo, se me fue su nombre, pero planteaba que, pues es ridículo que tenemos ahí a Lili Tellez diciendo que cuando yo sea presidente, es equivalente a decir, cuando yo me case con Nicole Kidman, ¿no? O sea, cuando yo ande con, no sé, ¿no? Con Belinda, pues es inverosímil, pues, ¿no? Lo mismo que estos cabrones. O sea, de verdad, no sé quién, quién de verdad en su sano juicio siendo prista, diga, no mami, sí, güey, vamos a celebrar desde la presidencia, ahí vamos a estar, en seis años, los cien años del PRI, ahí, lo vamos a lograr, pues no mami, no, güey, no, 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 no es cierto. Saben ellos, los pristas y sus militantes, que no la están haciendo muy bien, y que al menos la presidencia no se llevan, ¿eh? En definitiva, tan lo saben que están buscando renovar la dirigencia luego de que el INE le diera un revés a Alito Moreno. Recordará usted que recientemente vimos a Alito Moreno defendiendo al INE, diciendo, lo logramos, lo conseguimos, fuimos más de noventa mil personas en el Zócalo para defender al Instituto Nacional Electoral y otra vez con el mua, 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 al día siguiente, le dan la cachetada o la apuñalada por la espalda a los del INE y le dicen, pues sí, mijito, pero, ¿qué crees? No te vas a poder, no vas a poder extender tu mandato como dirigente, no probamos tus nuevos estatutos, ¿cómo la ves, no? Así se la voltearon y a partir de esto muchos pristas intentaron, pues, buscar la forma de que en efecto se renueve ya esa dirigencia, ¿no? Están buscando desde otras fuerzas políticas dentro del PRI, ya ve que el PRI se divide en distintas logias, que Alito Moreno se vaya, pues, por ahí, ¿no? Yo les deseo suerte y espero, más bien, les deseo suerte sarcásticamente y espero que no lo consigan, espero que dejen a Alito Moreno en la dirigencia del PRI, porque le está haciendo un favor a México, Alito Moreno, un favor impresionante, si está actuando a favor del pueblo de México, al destruir el Partido Revolucionario Institucional, adelante Alito, síguele, vamos, Alito Moreno, no sé cómo va la canción, bueno, el pueblo está contigo, Alito, no te preocupes, tú sigue destruyendo al PRI desde adentro, a ver a cómo les toca, ¿no? Y bueno, le pido a...